Para primer pregunta Vos hablaste que explicite que piensan de los juicios y la política de memoria, verdad y justicia En este momento está en un nodo bastante tenso que tiene que ver con Lo complejo que se hace llamar a declarar y juzgar a los civiles Mentores y partícipes en igual condición Que los militares, como Mazot, como el cura vara que se murió Y toda esa parte que está empantanada, los juicios, ¿cómo sigue esto? No es fácil saber cómo sigue Lo importante primero es la voluntad política Y que la decisión política de que esto continúe, cueste lo que pueda Aclaro, nadie hubiera imaginado, digamos, que hubiéramos estado hoy juzgando A quienes en realidad parecían haber cobrado impuridad en la etapa de la Argentina Me parece que esto está vinculado a un gran tema que tiene que ver con la reformulación de la justicia Hay una justicia que en realidad sigue siendo corporativa Más que no era del Estado que tuvo Y que en realidad se resiste a los cambios y es funcional al Poder Constituido Pero me parece que el camino que hemos elegido es el correcto Estas cosas ni se hablaban Hoy no solamente se ha juzgado a muchos militares, muchos están presos Ya hemos ganado esa batalla Sino que también ya se empieza a hablar de la complicidad entre civiles y militares De la etapa más nefasta en la Argentina No hubo ningún cuerpo militar donde no hubo civiles Por primera vez en la Argentina se nos está juzgando Incluso con temas muy delicados Como por ejemplo lo que es papel prensa Entonces sabemos lo que significa esa pelea Significa enfrentarse con los medios más importantes de la Argentina Y sin embargo ese tema está en discusión Porque está claro que ha habido un proceso de expropiación Por lo pronto sospechoso, para decirlo, delincuencial En relación a la etapa crítica de la Argentina Donde la situación que estaban los graves y ustedes lo saben porque yo Así que yo creo que hay que continuar profundizando ese esquema Plantearlo en cuanto ámbito, en cuanto lugar haya Y que haya una justicia que funcione Una justicia que esté cerca de la necesidad de la gente La justicia sigue siendo un poder alejado de la gente No todas, pero gran parte del Poder Judicial Gracias Bueno, muchas gracias Florencio por tu presencia Nos congratulamos Y nos has dejado bastante sorprendidos por tus conceptos En el territorio de nuestro país En el territorio de nuestro país Hay ciertas cuestiones que creo debemos resolver Habida cuenta de que de ahí suben las retenciones Con las cuales se han llevado adelante Ampliación de derechos, construcción de infraestructura La conexión de distintas localidades que estaban muy aisladas en nuestro país Pero subsisten problemas graves con el territorio Dueños de campo que trazan canales por se Y producen inundaciones como la que ocurrió en el centro y el llano de la provincia de Córdoba Hace muy poquito Y que, bueno, no asumen su responsabilidad En la ciudad se copia el mismo Sí, voy a esto Se copia o se calca un modelo de concentración de la propiedad Exactamente parecida a lo que hay en el campo En este sentido, entonces Quiero preguntarte ¿Qué vamos a hacer con la ley de usos del suelo? Que está en el Congreso hace dos años ¿Hay posibilidades de que verdaderamente se resuelvan los temas del territorio? ¿En este tema? Gracias Bueno, es un tema que Como bien señala Bota Dentro del ámbito del Parlamento Creo que hay que discutir ese tema En relación a la prepotencia de sectores Digamos que han hecho lo que se les ha ocurrido Esto que se llevó abriendo canales Eso también ha sido producto de la ausencia del Estado En la cual cada uno terminaba haciendo lo que quería Vos tocaste tangencialmente el tema de las retenciones Para nosotros las retenciones en un producto como la soca son esenciales Como en realidad, digamos, nos producen casi 90.000 millones de pesos anuales Que en realidad podemos hacer política distributiva Ahora, en relación a la política del suelo en profundidad Yo sería realmente un poco serio Si quiero profundizar un tema que no conozco demasiado Si me parece que es un tema que hay que discutir Vinculado a la concentración de la tierra En puntualmente, vos lo que te referías, en la ciudad Vinculada a la acumulación de propiedades Bueno, no lo tengo claro como para decir que Qué opinión, digamos, formada tengo Puntualmente sobre Hugo de Castellano Si me parece que hay que dar el debate en el Parlamento Entendiendo cuál es el espíritu que vos estás señalando, que es correcto Bueno, Nacho Sí, compañero Nacho Bueno, me dirás por estar acá y la verdad que nos has aclarado ¡José! ¡José! Yo he hablado, se vino totalmente en la descripción mi sítete entre la relación Peronismo-Kishnerismo Pero ahora, hay una cosa que pregunto a muchos de nosotros Me gustaría que nos quedara clara El Movimiento Nacional Popular en la Argentina Hoy tiene un liderazgo indiscutible Que es Cristina Fernández de Kirchner ¿Está claro que quien sea electo Va a tener que respetar ese liderazgo Aunque sea presidente de la República? ¿Está claro? A ver Es de qué tema, ¿no? ¿Querés que te conteste lo políticamente correcto? No Está claro que Pero está claro, nadie puede discutir el liderazgo de Cristina Que se ha ido consolidando en los pasos de estos años Y lo que implica la figura de Cristina para que sea el próximo presidente Eso no hay ningún tipo de discusión Pero Cristina también va a asumir un rol Respetando a quien le toque ser presidente Y respetuosa de las instituciones Independientemente que conduzca el proceso político Acompañando al nuevo presidente Y me parece que esa le debería hacer la fusión Bueno Perdón Hay 21 anotados para hacer preguntas Obviamente va a ser imposible Hacer de a una Pregunta y respuesta Entonces insisto que agrupemos las preguntas Porque no hay otra manera ¿De cómo hacer? ¿Estamos de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Cuatro preguntas? ¿De acuerdo? Exactamente En eso es muy importante ¿Qué pedimos? ¿Cómo hacés para que? Yo no entiendo ¿Qué le quieres explicar? Acá me alcanzan una, mirá Dice ¿Por qué estabas tan oculto como orador de barricada con pitán? No, no, no Nosotros En la política también tiene tiempo Hay un tema que tiene que ver con los tiempos en la política Y con las responsabilidades que uno asume en cada momento Y en cada tipo de histórico Nosotros somos ministros del interior desde el año 2007 a mi Kirchner Quiero contarles algo que Que no se sabe A mi Kirchner me ofrece ser Ir al gabinete nacional en el año 2005 Nosotros ganamos esa batalla Contra lo que era el poder constituido en la provincia de Buenos Aires Que significaba el igualdismo Nosotros empezamos aquella batalla en el año 2005 Convencidos que en realidad había que acompañar el proceso político de transformación Que lideraban estos con la provincia de Buenos Aires Digamos que con mucho compromiso Y esa misma noche que ganamos me ofrece convocarme al gabinete nacional A los pocos días me llamo y yo le explico que no Porque nosotros aspirábamos en aquel momento A ser gobernador de la provincia de Buenos Aires Y en esto que yo llamo El proceso de falta de generosidad De generar su propio relevo De la ocupación membro por la vida El ingeniero Solá Insiste en la reflexión que nunca tuvo posibilidades Es interesante la ventrón Ni siquiera la raíz Para entender lo que hace el egoísmo de la diligencia política Y terminamos entregando la provincia a Daniel Scioli A propósito que teníamos que garantizar el proceso electoral con Cristina Entonces yo asumo la tarea de conducir en el Ministerio del Interior Ordenar el Ministerio del Interior Y siempre fui cumpliendo con los objetivos Que me parecían que debíamos cumplir ese tiempo Por eso cuando sentí que en realidad era Cristina No tenía posibilidad de ser realista Salimos a plantearnos desde el punto de vista político Pero por este gran capital que tenemos Porque finalmente lo que hemos hecho Cuál ha sido nuestra conducta Si hemos detenido o no hemos detenido Si hemos estado en cada pelea o no hemos estado Y hemos estado en todas las peleas Yo creo que acá hay una cuestión que me parece que es interesante Que también tenemos que aprender Que tiene que ver con la forma Que por ahí nosotros muchas veces no hemos equivocado en la forma Y eso es un tema importante Porque la sociedad argentina es una sociedad culturalmente media Si me deciden muchas veces económica Culturalmente media y muchas veces la forma de con esto Si nosotros a veces hemos planteado cosas de una determinada forma Y eso no es lo que nos hemos equivocado Incluso me parece que ahí tenemos que ser inteligentes Porque pretendemos conquistar sectores que reales que haciéndonos nosotros Y que por ahí están menos politizados Menos individualizados Y que en realidad comparten la filosofía de este proceso político Y ahí me parece que nosotros ponemos errado Bueno, la pregunta es Está comprada la tonelera para el soterramiento de Sarmiento Pero no quería terminar la pregunta sin agradecerle No ha venido a ser de payaso al programa de fin de semana Una cortita y de paso El fútbol para todos permite ver los partidos en la casa A todos y a todas Lo que no se puede decir a la cancha ya más Y a la gente quisiera saber Porque el resto de los candidatos, los tineristas Hacen todos demagogia con las hinchadas Que si no, pero en realidad están en el acuerdo Y después te quería decir algunos nombres Para que me definas algunas cuestiones Nos definan, nos hagas conocer Unasur Junta a Sudamericana de Defensa Organismos Internacionales Endeudamiento y Desendeudamiento Ahí tenemos algunos señores como Veil, Blecher, Broda Que tienen opiniones A ver, vamos por lo que es posible Después se me voy a olvidar Porque contestamos a esta El tema de la De la tulera de Sarmiento Es una obra que en realidad estaba planteada Con financiamiento Nosotros cuando lo subimos Ya era una obra que había comenzado Tenía, estaba, digamos Tenía un anclaje con financiamiento Internacional Es una obra estructural Digamos que va a resolver básicamente Los 52 pasos bajo el nivel Que tiene el Sarmiento Independientemente de eso Independientemente de la obra de Sarmiento De la cual está la tulera Y recién ahora se ha conseguido financiamiento A través del Banco Nacional de Desarrollo Brasileiro Y lo está ejecutando la Secretaría de Obras Públicas Nosotros nos dispusimos De escolar el Sarmiento En su plenitud, digamos Hoy el Sarmiento tiene vías nuevas Que van desde Ponce a Moreno De Moreno a Mercedes Estamos en pleno proceso de renovación del vía Y de Mercedes estamos yendo hasta Bragado Tenía 8 formaciones De 8 coches cada uno Y tiene 25 formaciones De 9 coches cada uno De última generación Tiene un sistema de sarmiento nuevo Tiene un sistema de información al pasajero Es decir, independientemente De muchas veces la chicana Que recibimos en relación a esta obra Que a mi criterio Que a mi criterio Habría que ser demasiado prudente Cuando muchas veces generamos cosas Que no están en la demanda social como esta Y después termina siendo un número Para el propio gobierno Así que a mi me parece que Hay que ser muy cuidadosos Porque en realidad Los tiempos no se han cumplido Pero en realidad hacernos fuerte Es lo que hemos hecho En relación a la recuperación Del Sarmiento Me preguntaste justo otra cosa Que... Ah, lo del Tinelli Está claro que nosotros Yo creo que en realidad Lo del Tinelli Pero me parece interesante Independientemente del Tinelli Es otro Que son esos ámbitos De desvalorización de la política No es un tema menor No es un tema Bueno, vamos o no vamos Es parte de Digamos De lo que Digamos El poder constituido Establece como dinámica Para desvalorizar la política Es interesante Desde donde se ve más profundo Que si llego o no Por supuesto que yo jamás Llevaría a mi mujer Y mucho menos que le toquen la cola Pero bueno Finalmente ya se lo jodió Lo que quiere Pero digo Me parece que ahí Ahí digamos Nosotros desde la política Tenemos que revalorizar La política de su ámbito Desvaloriza la política Naturalmente Que es que es una forma De estar vinculado Dentro de la comunicación A la idea De que si yo voy a un programa Que le doy 30 puntos La gente me conoce En realidad me de conocerme Porque tengo una responsabilidad pública Y cumplo con la responsabilidad pública Como son los trenes Así que yo creo que Que eso es un tema Que en realidad Muchas veces despierta risa Pero en realidad Tiene que ver con el tema De la desvalorización De la política Compañero del espacio Está claro que la Argentina Participa De una visión Integral Desde el punto de vista De la política internacional En un espacio regional importante Como es el Mercosur Que se inició en la época Del doctor Alfonsín Y que continuó Y se profundizó En los últimos años Que hoy tiene una organización Digamos política Como es el UNASUR Así que hay Que seguir trabajando Digamos En la potencialización De esos dos En esos dos espacios Y de ahí Integrarnos a un mundo Que es multipolar Que de hecho Es lo que ha hecho La presidenta En los últimos años Digamos La relación con China Que es la principal potencia Económica del mundo La que nos permitió Por ejemplo Un plan de financiamiento A largo plazo Para la decisión De la recuperación Del sistema ferroviario O para la construcción De 12 termonucleares La relación con Rusia Es decir Entendiendo que no hay más Un mundo unipolar Que en realidad La hegemonía Solamente hoy es militar De Estados Unidos Pero nosotros En realidad Tenemos la obligación De primero Relacionarnos con nuestros padres Con aquellos que son Muchos más parecidos A nosotros Que es lo que se ha hecho En los últimos años Y de ese espacio regional Asociarnos con el resto Del mundo Esa es nuestra Política Y aparte creo que Ha sido un acierto Bueno Bueno Vamos Informamos La recaudación de hoy Le decimos A nuestro invitado Que Los gastos De carta abierta Se sustentan Con lo que No sabía que me iban a pagar Lo que aportamos Cada uno aquí Y se ha juntado 5.888 Hoy he hablado Sobre la importancia De la gestión Ligada a la voluntad A la voluntad política Que interpreto Que son los objetivos Que vamos a alcanzar Entonces ¿Cuál es su idea? Para profundizar en serio Que fue también Otra frase suya Para terminar Con la fragmentación En la salud En la gestión De salud Lo cual genera Enormes desigualdades Malas Mala 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 gestión Y Y sobre todo Que haya Enorme diferencia Con una salud Para ricos Y una salud Para el resto Bueno Que tocaron los médicos En Concomitancia Lo que dice Ricardo También es importante Saber Que se va a hacer Con respecto Por ejemplo A temas tan serios Como son Los hospitales De alta complejidad En el resto del país Ya hemos dicho Muchas veces acá Que En el caso Por ejemplo En uno de los casos Que es el de los trasplantes El 70% De los órganos Vienen del interior Y se Y se hacen acá En los hospitales De alta complejidad O sea que En definitiva Casi siempre No siempre Pero casi siempre Los órganos Los donan los pobres Y los usan los ricos Y esto me parece Que es una cosa seria Que hay que empezar a ver Este ¿Qué va a pasar con los hospitales De alta complejidad? Y otra cosa más También habría que ver Qué se hace con el PANI Que si bien ha mejorado Evidentemente Todavía quedan focos De corrupción Serios en el PANI Gracias Lo del PANI Es de mucho interés Para esta asamblea A ver Me parece Yo creo que se hace difícil Contestarle a dos médicos Si ustedes Me pueden aportar alguna idea A mí me parece que Este es un gobierno Que en materia de salud Le ha dado una importancia Vital De hecho Hay datos que son muy fuertes Cuando mira La tasa de mortalidad infantil Que era de 24 puntos Haberla bajado a 11 y pico Realmente Un hecho Que nos incluyese A todo El plan nacional De vacunación obligatoria Ahora A mí me parece Que en realidad Y por supuesto Que la salud También está asociado A la posibilidad De tener trabajo Y a las condiciones de vida Que cada uno tiene Y no hay mejor salud preventiva Que por ejemplo La cloaca Y el agua corriente Que es lo que ha hecho este gobierno Y que hay que profundizar Ahora Específicamente Sobre la integración Me parece que hay que integrar El sistema público Con el sistema privado En general En el interior Han desaparecido Los efectores privados Y en realidad Se ha trasladado la salud A los efectores públicos En algunos lugares En los lugares más chicos En otros lugares Como decía bien usted Salud de primera Y salud de segunda Y ahí me parece Que lo que tiene que haber Es un compromiso fuerte Del estado Del estado Digamos Nacional Provincial y municipal Primero Así deficiente El uso del recurso A mí me parece Que se malgasta el recurso Que la idea De tener un hospital De alta complejidad En cada lugar Es complicada Es complicada Si quiere Le cuento el ejemplo De mi ciudad Que es Chivilcoy En la cual no hay En la sala de neumatología Generada a partir De una comisión Denocable Que le parecía Que recaudar Para tener una sala de neumatología En el propósito Cuando en realidad Hay un caso De tratamiento De patología Una vez Cada siete meses Entonces se hace Muy difícil sostenerlo Cuando en realidad Podríamos integrarnos En un sistema De complejidad de transporte Con Junín O con otras ciudades A mí me parece Que hay que integrarlo Del sistema De salud Hay que hacerlo Eficiente Para que en realidad La salud Tenga una garantía universal No es necesario Que en cada lugar Haya un resonador Sí que hay En algunos lugares Que en realidad Garanticen que pueda Cualquiera Hacerse una resonancia Y esto por supuesto Que tiene que ver Con el compromiso Que se toma Desde lo público Yo pongo el ejemplo De los hospitales De la provincia de Buenos Aires Donde hace pocos días Acaban de suspender Las operaciones En el hospital De niños Solo ubica la planta Que es un hospital En pleno Porque no andaba De calefacción Entonces digo Me parece que es fundamental Tener una visión Amplia de la salud Que vaya Desde lo preventivo Hasta el tratamiento De complejidad Garantizándole La atención En el momento Y la oportunidad Que corresponde Porque muchas veces Vemos que los pobres En realidad se terminan muriendo Porque no tienen un turno Para una resonancia No tienen un turno Para la tecnología No tienen un turno Para la operación Entonces me parece que Ahí me parece que hay Varias cuestiones Está vinculada la gestión A la integración A la integración A mí me parece Y a los recursos Que se destinan Pero a mí me parece Que está mal utilizado Muchas veces el recurso Que tiene que haber Una planificación general De la salud ¿Cuáles son los focos De salud estratégicos Que en realidad Debe tener un sistema Público De la salud? Me parece que hay que Hacerlo eficiente El sistema Integrarlo y garantizar Un piso mínimo De salud Para todos Que es lo que deberían Hacer los hospitales Que en realidad Sufrir un deterioro enorme No así tanto Los municipales Del interior Pero sí Los hospitales públicos Por ejemplo Que están en la provincia De Buenos Aires Y en la ciudad de Buenos Aires Y en la ciudad de Buenos Aires Por eso Pero me parece Que ese Ahí tenemos que pagar Con esa visión Pero me parece Que hay que integrarlo El sistema De la salud Público Y privado Y el tema Que usted señalaba De la nación de órganos Bueno me parece Que igualmente Ha sido un avance Si uno Toma el tema De trasplante Que empieza ya Por el año 90 91 En la cual Había pocos Centros de trasplante Había poca cultura De donación de órganos De por ejemplo Un trasplante de médulas Y en Israel Hoy se hace en la Argentina En los hospitales públicos Es un logro Muy importante Que hay que seguir avanzando Por supuesto Yo no tengo ninguna duda Que hay que seguir avanzando En mejorar El sistema de la salud Pero para mí Fundamentalmente Es para la distribución Y definir Dónde vamos a tener Los hospitales De alta complejidad Que permitan Una relación rápida A quien la necesita Con una atención De la salud primaria Muy importante Y eso está vinculado a la gestión Eso tiene que ver con la gestión Bueno Así que Marófalo Y Héctor Sí ¿Qué medidas Se pueden implementar En relación A lo que es La presentación De servicios No solamente De las empresas Y no en función De los nuevos contratos Que proliferan Precisamente De la administración pública ¿Vos me querés Dejar sin trabajo? No Me parece Que hay que dar Estabilidad al empleo Digamos En algunos ámbitos Sí Existen este tipo De De contratos Que Creo que Digamos Genera una situación De inestabilidad Al trabajador Creo que hay que ver Organismo por organismo Y Buscar una solución Digamos Definitiva En relación A la estabilidad Laborante Pero también Yo quiero ser Junto en eso Pero también Tiene que haber Compromiso de trabajo En general Uno encuentra Muchas veces Que cuando esa persona De tener una situación De inestabilidad Producto de un contrato Yo de ninguna manera Justifico con esto Basura Pasa a ser Estabilidad El Estado Empieza a no tener El mismo compromiso Que tenía Me parece que el Estado Se defiende con el compromiso Se defiende trabajando Se defiende cuidándolo Me parece que Es una combinación De cosas Me parece que Debemos darle estabilidad Pero también Hay que empezar A generar una nueva cultura Yo siempre siento Que en la Argentina A la diferencia De los países Que muchas veces Vemos con admiración El Estado De esos países De todo Y acá no es de nadie El Estado La sensación es que Hay un Estado Que no es de nadie Que no le preocupa a nadie Cuando uno analiza Por ejemplo El proceso De destrucción ferroviaria Más allá De las decisiones Y equivocadas Una cantidad De cuestiones Que llevaron A que en realidad Ni siquiera nadie lo defienda Por trabajadores Que perdonen el compromiso Usuarios que lo rompen Y no lo cuidan Y no pagan el molesto Me parece que en realidad Y digo esto Porque en realidad Me parece que es más abarcativo Es como generamos La conciencia Que el tipo del Estado Sienta que está defendiendo Lo propio Y lo que es de todo Y que no tenga una visión Absolutamente introspectiva De que el Estado Está para él Que eso trae Las grandes dificultades Que nosotros tenemos Muy bien Un abrazo Dije que el sujeto Tiene que crecer Con la relación Se llama La armada De las obras Que no se han Especialmente De la intermitencia Y en los países De la extranjera